...el séptimo año y este año es muy especial porque traemos una persona que no ha venido nunca a Marco Juárez en toda su trayectoria no ha venido nunca a Marco Juárez, que es el señor Donald a cantar a nuestro espectáculo como siempre, como ya la gente conoce el formato de cómo es nuestro show viene por primera vez a Marco Juárez, así que las olas y el viento Bueno, Donald ha tenido una trayectoria inmensa, ha vendido millones de discos y además ha hecho tantos éxitos, especialmente décadas del 70, 80 Sí, 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 amigo Chequendengue, un montón de temas Bueno, nos hemos encontrado con una persona muy especial, muy buena persona enseguida aceptó venir y bueno, justo el domingo cumple los años aquí en Marco Juárez así que quizás venga con la familia también, así que bueno, los esperamos a todos en Cine Teatro Italiano, 20 horas como siempre este año los tres cantantes que tenemos aparte de Donald hemos apuntado mucho a la juventud va a estar Eugenia Dennis, que ya estuvo trabajando con nosotros no recuerdo si el año pasado o el anteaño Adrián Signa, que por primera vez va a trabajar con nosotros que es un chico que cantó en el Grupo Impulso y bueno, está como solista y un chico de San Marco, Emiliano Ferreira, que es el segundo año que también va a trabajar con nosotros musicalmente somos la misma banda de siempre, Cristian Guarini el chico de Juárez, Lucas Murúa, que es el director musical y mi socio en este evento, como siempre el hermano de Lucas, que está en piano y las chicas del gimnasio Oxígeno, que también hace 6, 7 años que están con nosotros Bueno, y ustedes siempre pulen detalles, iluminación, sonido, para que la gente se vaya conforme Sí, sí, hoy estamos en día viernes y ya tenemos todo armado para lo que es el domingo para hacer la prueba de sonido que va a ser entre viernes y sábado y dejar todo listo para el domingo Está la gente trabajando ahí dentro de la sociedad, vendiendo entradas, trabajando para esto para que sea lo que es siempre, lo que la gente ya conoce Las entradas en cine y teatro italiano, en horario de comercio, de 8 a 2 y media y de 3 de la tarde a 20 y 30 y después vamos a estar nosotros ya a partir del sábado, de las 2 de la tarde vendiendo todo el día hasta las 21 horas ahí en el teatro y quedan entradas, por supuesto, va a haber lugar para todos y a lo mejor el día sábado vamos a tener una sorpresa con el tema de las entradas también